Como bien sabéis, desde principios de enero, a lo largo de todo este año 2016, hemos estado organizando actos y celebrando actos en torno a este 50 aniversario. Llegado ya al acto, digamos, principal, que es en el preámbulo de nuestro festival de cante, que es mejor marco para presentar este libro que ha editado el Diario Córdoba para nuestro 50 aniversario y para la figura de nuestro queridísimo Antonio. Quisiera también no dejar pasar la ocasión de felicitar a este diario, el Diario Córdoba, que ayer cumplió, 25 de julio, cumplió 75 años. Os hago llegar desde el Ayuntamiento de Puente Genís nuestra más sincera felicitación. 75 años de existencia, eso quiere decir un buen trabajo y una excelente gestión. Sin más dilación, voy a dar paso a don José Luis Blasco, redactor jefe del Diario Córdoba, que nos expondrá los contenidos del libro. José Luis. Alcalde, presidente de la Diputación, presidenta de la Mancomunidad, director Antonio Fernández, señoras y señores, buenas noches. El libro Fosforito, esencia del cante, que presentamos hoy en este claustro del esconvento de los frailes de Puente Genís, es fruto de esas coincidencias que produce el tiempo sin que se hayan previsto. La casualidad ha querido que este año se den tres efemérides que han convertido esta obra editorial en un obligado cumplimiento. Por un lado, estamos celebrando el 75 aniversario del nacimiento del diario Córdoba. Por otro, en mayo se cumplieron 60 años del incontestable triunfo de Antonio Fernández Díaz en el concurso nacional de arte flamenco de Córdoba. Y además, en agosto, hará 50 años de la creación del festival de cante grande de Puente Genís. Coinciden, pues, tres aniversarios de cifras redondas que hacían, por tanto, inexcusable que dos instituciones, como el diario Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil, con el apoyo de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía, aunaran voluntades y esfuerzos para alumbrar un libro que perpetúe en papel la historia de una de las figuras más importantes del flamenco. Esa columna de nuestra cultura elevada desde el año 2010 a patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta complicidad institucional ha tenido su réplica en la autoría de Fosforito Esencia del Cante. Es un trabajo hecho en equipo, un trabajo que ha reunido a un grupo de las personas que más pueden saber de Antonio Fernández Díaz. Había que hacer un trabajo de nivel para tratar de responder a una figura de la talla de Fosforito. Las páginas de Fosforito Esencia del Cante son obras de Faustino Núñez, Francisco del Cí, Juan Pérez Cubillo, los tres conocedores del flamenco y de la vida y la obra del cantador y de los periodistas Rosa Luque, Rafael Aranda y Ana Moreno, con las colaboraciones de Francisco Moyano y Juan Ortega. El libro se estructura en seis capítulos que abordan la biografía de Fosforito, analizan su trascendencia en el flamenco, los reconocimientos, la discografía y, finalmente, su vinculación con el Festival de Cante Grande de Puente Genil. El libro está ilustrado con decenas de fotografías de los fotógrafos del Córdoba, del archivo del periódico y del archivo del maestro. A continuación, hablaré de los autores y del contenido del libro, para lo que tomaré prestadas frases recogidas en sus páginas de un libro que permitirán al lector más lego hacerse una idea de la dimensión del personaje objeto de la obra. Francisco del Cid es crítico flamenco del diario Córdoba desde el año 2005. Su interés por el flamenco lo tiene desde la infancia. Forma parte de la Comisión Asesora del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Del Cid escribe el perfil biográfico que titula Desde Puente Genil a la Universalidad. La vida de Fosforito, escribe, es la de un mito hecho a sí mismo que encontró en la voz y el flamenco la escalera a la gloria. Y cuenta que su afición se empieza a fraguar a los seis años y la hereda del humilde núcleo familiar. Parecía estar predestinado a marcar una época. Del Cid define a Fosforito como un niño diferente, sabio y rabioso en su expresión más desnuda, que tenía una fe ciega en sus posibilidades. El recorrido por la biografía del cantador culmina con el reconocimiento de todo el mundo a la figura que conforma un amplísimo mosaico imposible de completar en su totalidad, reconoce del Cid, que se detiene en lo esencial en el capítulo Una vida de oro y que resume con la frase de que sea el cantador más laureado en la historia del flamenco. Casi nada. Faustino Núñez es musicólogo de carrera, catedrático de flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba desde hace diez años, investigador del flamenco y miembro del aula de flamenco de la Universidad de Cádiz. Faustino es el autor de dos de los capítulos, La forja de un mito y El arte flamenco de Fosforito. En el primero de ellos, narra la trayectoria profesional y se recrea con especial cuidado en la clave del despegue artístico de Fosforito, el concurso nacional de Córdoba. Dice Faustino que no cabe duda que un cantador de la talla de Antonio Fernández Díaz estaba llamado desde muy joven a ser un valor de primera fila en el ámbito del arte flamenco como cantador, creador e intérprete cabal de múltiples estilos de cante y no de fraudo. Respecto al triunfo en el concurso nacional, Faustino Díaz define a Fosforito como un cantador enciclopédico. Antonio Fernández escribe, llegó a Córdoba con 23 años conociendo muchos estilos de cante y las más hondas variantes de cada uno. Muchos cantaban muy bien por soleá, otros por malagueñas, etcétera, pero casi ninguno se podía considerar enciclopédico, poseedor de un repertorio de cante amplio y variado. Y arrasó, se llevó todo el lote. Un cantador no gitano de la provincia de Córdoba llegó, cantó y venció. Y eso que no se encontraba pleno de facultades. Y remata, Fosforito personifica mejor que nadie al cantador comprometido con el repertorio clásico y figura de una época de revalorización del cante, dominador de todos los estilos. No había cante que se le resistiera y pudiese mordearlo a su forma para imprimirle su sello. Un poquito de agua, perdón. En el capítulo El arte flamenco de Fosforito, Faustino Núñez profundiza en cómo se hace cantador Fosforito. Pues se hizo porque tenía cualidades, dice. Fosforito tuvo desde siempre un oído excepcional, una memoria prodigiosa y un metal de voz personalísimo. Y porque tuvo la mejor escuela, la familia. Dice, enumerar las cualidades musicales de Fosforito nos sitúa inesorablemente ante el perfecto modelo de cantador flamenco, escribe Núñez, que también analiza las aportaciones del cantador al flamenco. Juan Pérez Cubillo, otro coautor del libro Es crítico flamenco, pertenece al jurado nacional de los Premios de la Crítica Flamenco Hoy, fue crítico de flamenco del diario Córdoba durante seis años y colaboró en la revista El Candil y El Olivo. En la actualidad realiza el programa Encrucijada Flamenca en Onda Cero. Pérez Cubillo aporta al libro el capítulo del legado discográfico de Fosforito, que considera un testimonio de la prolífica carrera del cantaor. Califica a Fosforito como el cantaor más completo, a juicio de todo aquel que no se deje llevar por banderías. De la extensa discografía del maestro destaca Selección antológica del cante flamenco, que grabaron entre 1968 y 1974 Fosforito y Paco de Lucía y que, a juicio de Pérez Cubillo, tiene un interés extraordinario al confrontar a dos artistas unidos por una misma lectura rítmica renovadora del flamenco. Juan Pérez Cubillo completa su aportación a la obra con el capítulo El Festival Grande de Puente Genil, que cumple, como señalé al principio, 50 años, el próximo mes de agosto. El festival era un contenido obligado en un libro sobre Fosforito. Puente Genil, Fosforito y el festival de cante grande son inseparables. Hablar de uno de los tres no se puede hacer sin vincularlo a los otros dos. Además de ser la cuna del maestro, la llegada de Fosforito al Olimpo del flamenco no hizo sino reforzar su vínculo con Puente Genil, lo que trasladado al festival queda acentuado sobremanera, pues ha participado en el mismo nada menos que 33 ediciones seguidas. Este dato, escribe Pérez Cubillo, resalta el lazo y rompe lo del lugar común de que nadie es profeta en su tierra. Este capítulo se completa con entrevistas realizadas por Ana Moreno a figuras del flamenco que han actuado en el festival de Puente Genil. En el libro, además, contamos con las firmas de Francisco Moyano y Juan Ortega que aportan su visión sobre el personaje. Dejo para el final las referencias para los compañeros periodistas de nuestra casa coautores de Fosforito esencia del cante. Rosa Luque, en una entrevista sin límite previo de espacio y de tiempo, nos acerca al personaje como ella solo sabe hacerlo. Es una conversación que traspasa lo profesional para retratarnos a Fosforito persona. Es una conversación para la historia. Por último, Rafael Aranda, que se ha encargado, por otro lado, de la coordinación y edición de los capítulos del libro, recoge el fiel seguimiento que Diario Córdoba ha realizado a la carrera de Fosforito desde su triunfo incontestable en el concurso nacional del año 1956. Nuestra hemeroteca es el lazo que une al artista con la sociedad y con el medio. Pero si la hemeroteca no resultara suficiente para demostrar el reconocimiento que Diario Córdoba ha profesado siempre a Fosforito, es conveniente recordar que Antonio Fernández Díaz ha recibido en dos ocasiones el premio cordobés del año que otorga el periódico. Hasta para eso es excepcional Fosforito. Y esa lealtad y admiración del diario Córdoba hacia Fosforito queda hoy, una vez más, fuera de dudas con este libro. Muchas gracias. Muy bien, pues llamo por favor, suban al escenario, don Esteban Morales Sánchez, alcalde de Puente Genil, don Antonio Ruiz Cruz, presidente de la Diputación de Córdoba, don Antonio Fernández Díaz y don Francisco Luis Córdoba-Berjillo, director del Diario Córdoba. En primer lugar va a intervenir don Francisco Luis Córdoba-Berjillo, director del Diario Córdoba. Os dejo con él. Buenas noches. Me voy a ocupar únicamente de hacer un pequeño carabato verbal, porque la firma del Diario Córdoba la da José Luis Blasco explicando el libro. Esto se llama lo que es la rúbrica final a una firma bien contada. En los periódicos tenemos siempre manías y devociones. También tenemos lealtades y obligaciones. Este año nos ha dado un poco por las manías y las devociones. Tenemos el 75 aniversario y nos hemos llenado en un programa de 75 iniciativas que algunas son obligadas, otras son lógicas, otras son, digamos, de justicia con la ciudad o la provincia, pero hay muchas que son un poco, digamos, de devoción. Esta es una de ellas, esto es una de devoción. Es como si hubiese puesto la parabólica del Diario Córdoba para acoger todo aquello que importa a la ciudad, que importa a la provincia, que importa a Córdoba y no quedarnos atrás. Yo estoy especialmente satisfecho que en una conversación espontánea nos permitiese con el alcalde participar de esta iniciativa, porque llevamos años haciendo devociones o dedicándonos a devociones obligadas, pero no tan devotas, perdón por el juego de la palabra. Cuando surge lo de Fosforito, nosotros teníamos ya en nuestra idea un pequeño homenaje que se consumó en el mes de mayo con un foro sobre Fosforito, en una exposición que aquí ustedes también pueden ver un poco replicada y en el que yo me quedé absolutamente, como decía una hija de un amigo que estaba siempre acostumbrada a oír palabras muy bien dichas del diccionario, pero claro, a su edad no las podía traducir, ¿no? Y decía que cuando encontraba algo así asombroso, ella decía que se había quedado estupidifacta. Pues yo creo que como todos estamos estupidifactos históricamente por la obra de Fosforito, cuando surge la posibilidad de sumar nuestra parabólica al homenaje, pues nosotros teníamos planteado ese pequeño homenaje en Córdoba que se hizo y que nos dejó encantados por el arte de coser, no de cantar. Digo de coser porque en aquel momento, en aquel día, Fosforito hizo encaje de bolillo con el recuerdo, con su memoria, con la experiencia, con la capacidad de cazar y de higar y de iludanar lo que son los recuerdos, con las lecturas que da la vida y con un discurso tan sincronizado, tan didáctico, que nos asombró a todos. Aquello fue una lección de coser, de coser memoria, de coser aprendizaje, de coser experiencia, de coser arte, ¿no? Pero luego nos encontramos con esta posibilidad. Nosotros en este 75 aniversario hemos tenido varias líneas estratégicas, entre ellas una, por supuesto, que tenía que acabar siendo un aniversario cultural y no podía ser menos que encontrar ejemplos como esto y sumarnos a nuestra estrategia de añadir productos que no sean simplemente la actualidad del día, sino productos complementarios, un poco endogámicos y que engorden la satisfacción, la autoestima y el sentido, digamos, de la identidad de un territorio como Córdoba. Esto lo aportaba todo. Por lo tanto, cuando encontramos, además, el apoyo de la Diputación y de la Junta de Andalucía, pues, para nosotros fue una razón absolutamente obvia porque entendemos que pocas ocasiones pueden tener tantas coincidencias como en el puzzle, digamos, la pieza con el hueco. Pues, esta de nosotros teníamos un hueco y el hueco era que en 75 años hemos escrito en el periódico La Historia de Fosforito, hemos escrito su recorrido artístico, hemos escrito y hemos puesto un espejo para todo, digamos, su escaparate de reconocimientos y tenemos una obligación con él de seguirlo hasta el final de los días en el que el cante de Fosforito tenga su último hueco. Esa es nuestra obligación, ese hueco, y ahora creo que en parte lo llenamos, ¿no? Con esta iniciativa compartida con el Ayuntamiento de Pontejaní, que para nosotros no es nada más que un ejemplo de lo que pretendemos hacer. Este libro es, desde la opinión del diario Córdoba, es un homenaje a estas dos versiones de una sola razón, Fosforito, el festival que desemboca en una sola frase, Puentejaní y el cante. Por tanto, es un homenaje desde mi punto de vista a Puentejaní, a Fosforito, al cante y a todos los andaluces y gente de Puentejaní que vivimos una pasión por esta expresión de cultura que ya está reconocida como patrimonio cultural y material de la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Damos ahora paso a unas palabras que nos va a decir don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba. Buenas noches, amigos y amigas, alcalde de Puentejaní, amigo Esteban, maestro Fosforito Antonio Fernández Díaz, querido director del diario Córdoba Paco Luis Córdoba, presidenta de la Mancomunidad, vicepresidenta de la Diputación, concejales, concejalas del ayuntamiento, de la corporación local, Lola Galvez, concejala del flamenco. Director, yo creo que aquí hay una noticia que no debemos pasar por alto. Yo creo que Puentejaní es el único pueblo del mundo que tiene una concejalía del flamenco. Y eso hay que reconocerlo y habría hasta que publicarlo. Permítanme confesarles que los que estamos hoy aquí nos hemos conjurado para cometer una rebeldía. Una rebeldía porque presentar en estos tiempos un libro siempre tiene algo de rebelde y algo también de bendita locura. Pero además es una triple rebeldía porque no solo es un libro, sino que es un libro cultural y además es un libro sobre flamenco, sobre la cultura del flamenco y sobre el personaje del maestro Fosforito. Yo creo que el personaje, el protagonista, merece todos estos pasos hacia adelante. Verán, yo quiero decir del maestro una frase que es capicúa, que da igual en el sentido en el que la lea significa lo mismo. Fosforito es flamenco o flamenco es fosforito. Antonio Fernández lleva el flamenco en sus genes, en la sangre. Lo ha llevado siempre, desde su familia. Y no ha sido fácil, viniendo desde esa humildad en la que no tenía nada. Desde pequeñito ya sentía esa pasión por el cante, por el flamenco. Seguía la vía del tren para viajar con muchas dificultades hacia lugares donde aprender más, donde descubrir esta cultura del flamenco. Algunas veces con algunos percances, ¿verdad? Como en Cádiz, donde tuvo algunos problemas con la autoridad y tuvo que llamar aquí al ayuntamiento para solucionarlo. Un ayuntamiento de Puente Genil que, además, siempre ha estado apoyando la figura de Fosforito. Desde siempre, desde pequeñito. Una vez le regaló una guitarra cuando la garganta tenía alguna enfermedad. Con esa guitarra, con esa ayuda, la superó. Llegó al Festival de Cante de Córdoba y, efectivamente, arrasó. Ganó en todo y cada uno de los palos flamencos del Festival de Cante de Córdoba. A partir de ahí se dio a conocer en Andalucía, en el extranjero, acudiendo a festivales. Y los festivales, por entonces, no eran como son hoy, que son festivales muy bien montados, muy bien… Había festivales que no tenían escenario. Había festivales que no tenían, no ya equipos de sonido, sino simplemente una megafonía. El maestro nunca dijo que no cantaba. Siempre, siempre cantó y siempre actuó. Nunca impuso ser primero o ser último en esos festivales. A él lo que le importaba, era el flamenco, y lo que le importaba era cantar. Luego, efectivamente, sí que ha encabezado durante muchos años muchos de los principales festivales aquí en Córdoba, en Montilla, en la Rambla, por supuesto, en su Puente Genil, el Festival de Cante Grande de Puente Genil, que luego tomó su nombre, el Festival de Cante Grande de Fosforito de Puente Genil, que este año cumple también esos 50 años. O en Alaurín, donde también encabezó ese importante festival durante mucho tiempo. Lo que quiero decirle es que lo ha llevado siempre en la sangre. Lo ha vivido, ha sido su pasión y es todo el arte el que ha volcado en el flamenco y que ha contribuido a hacerlo más grande y a que, efectivamente, hoy el flamenco sea patrimonio cultural y material de la humanidad. Y en este libro, que se conmemora también, nace con la conmemoración del 75 aniversario del Diario Córdoba, otra fecha, efectivamente, redonda, un cumpleaños que va a ser muy largo, muy celebrado merecidamente, pero del que, además, salen regalos tan maravillosos como este libro. Pues bien, en este libro hay un trocito que ocupa el logotipo de la diputación. Y no es tanto porque colaboremos económicamente, que, bueno, siempre también es importante, pero es sobre todo porque desde la diputación somos absolutamente conscientes de la importancia del flamenco como cultura de los andaluces y de la andaluza. Del flamenco como algo que nos define, como una seña de identidad y que, por supuesto, tenemos que apoyar desde las administraciones y así lo hacemos desde la Diputación de Córdoba, con iniciativas como esta, con el concurso de jóvenes flamencos, apoyando a los nuevos artistas emergentes y apoyando toda y cada una de las iniciativas que sirvan para poner en valor y para ensalzar el flamenco como cultura. Así que, para nosotros es un placer estar hoy aquí presentando este libro. Un libro que, de verdad, tenía esa dificultad, la dificultad de ser un libro que, además, en las condiciones para repartir, para que sea accesible con la edición del Diario Córdoba, para que todos los lectores, todos los cordobeses y cordobesas puedan tener en su casa este maravilloso libro, tenía la dificultad de que estuviese a la altura del protagonista, de Fosforito, de Antonio Fernández Díaz. Pues bien, lo ha conseguido y con crece. Así que, enhorabuena y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Antonio, por tus palabras tan emotivas y doy paso ahora al homenajeado, a don Antonio Fernández Díaz Fosforito. Un fuerte aplauso para el maestro. Buenas noches, autoridades, a todos, mi corazón y a vosotros. Ha pasado tanto tiempo, que ya me voy poniendo mayor. Veo, veo que ya me siento, la memoria aún me sigue asistiendo. Yo creo que es lo único que me funciona bien. De aquellos tiempos, cuando debajo del puente, entrando por aquel lado, por los callejones, Pepe, el hijo de Carmen, la viuda, Manolizo y yo, recién habían terminado los tiros. Nos poníamos a cantar ahí, verdiales, nos poníamos fandangos, aprendiendo unos de otros y de todo lo que venía por aquí, el niño de la jara, del niño de la patro, de pintura de mi padre, Porzolea. Ha pasado mucho. Y como yo me he visto en tantísimos momentos, gracias a Dios la fortuna y mi largo caminar por la rosa de los vientos del artisteo flamenco, me han llevado momentos tan emotivos. Y siempre me ha dicho alguien, pero bueno, ¿y tú por qué estás nervioso? Porque tú ya estás curado. De estas cosas no se cura nadie. Son cositas del corazón. Son afectos compartidos. De esto no se puede uno curar nunca. Yo les agradezco a vosotros, a todos, vuestra generosidad en la composición de este libro. Como ustedes saben, hay un dicho que no se ama lo que no se conoce. En mi propio pueblo, naturalmente, como les he dicho, yo ya soy algo mayor. Estas nuevas generaciones, aunque sean muy jóvenes, es verdad que saben quién soy, pero no me conocen. Me conocen mis amigos. Aunque el concepto amigo, yo lo tengo mucho más amplio. Una cosa es los amigos con los que tú convives, otra con los amigos que tú ves a diario y que quieres, con los que puedes contar, con los que le das un abrazo de verdad. Yo pienso que este libro hay una historia de mi vida resumida, plasmada en fotos, en documentos, aunque no esté del todo, pero es completa, creo yo. Y esto será un motivo para que los aficionados que aún me siguen emocionando cuando en un concurso, por ejemplo, de radio, votan por mí, yo que llevo ya 10 años que no canto, y aún me tienen el recuerdo. Me tienen como agradecimiento quizás a lo que yo le he dado con el cante, ese es dar el corazón a pedacitos cada noche. Lo tienen en la memoria y en agradecimiento. Y hablábamos, una persona me ha preguntado, mire usted el premio tal cual, y yo le decía, mire usted, yo no le voy a hablar de esto, yo no lo sé, porque tú das lo que tienes cada vez con lo que tú crees que puedes. En aquel momento, en aquellos tiempos que hablo, era la supervivencia. Después me ha llegado, yo qué sé, el otro día mismo hablaba, es verdad, estamos celebrando 50 aniversarios gloriosos, bodas de oro del Festival Flamenco, por donde han pasado todas las figuras que han existido en todos estos tiempos. Y han pasado 60 del concurso, y han pasado 64 de un programa, que a lo mejor viene en el libro, del Teatro Falla, del año 52. O quizás venga un programa de ronda del año 45, y de eso hace 71 años. Por eso lo he dicho yo, que ya me voy poniendo algo mayorcillo. Entonces, no sé cuándo, cómo expresar los sentimientos, los momentos, porque uno que sabe meterse en el cante cuando llega a la ocasión y a dosificar la fuerza y he aprendido con el tiempo a dosificar las emociones para que el corazón me siga latiendo correctamente. No sé yo mi momento, estoy estremecido y agradecido a todos vosotros por lo que creo que no debo hablar más, solamente decirles que os quiero a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Emotivas y magníficas palabras de nuestro genio, de don Antonio, como siempre. No he dicho ni una más porque ya no tengo saliva. Sí, gran cantador, sí, gran artista. Tengo el placer de conocerlo y gran persona que lo es y que nos emociona siempre. Vamos a guardar siempre este recuerdo de esta noche tan maravillosa en un pequeño lugar en nuestro corazón. Paso ahora a dar la palabra a nuestro alcalde, don Esteban Morales Sánchez. Buenas noches. Después de oír a Antonio, seguro que nos ha pegado al mismo pellizco cuando se subía a los escenarios a cantar. Quiero agradecer y que esté con nosotros el presidente de la Diputación, querido Antonio, por acompañarnos en este acto que para nosotros es muy emotivo, a su vicepresidenta que es nuestra concejala y compañera, la presidenta de la Mancomunidad, a los concejales que estáis aquí, también dando dignidad a este acto que sale del corazón y del esfuerzo del diario Córdoba, al que agradezco a su director que haya hecho este esfuerzo por poner al flamenco de Puente Genil, por poner esos 50 años y desde luego a Antonio, que cada vez que lo nombramos pues también hay algo de latido en este pueblo que nos sale del corazón. Hace poco menos de un año, poco menos de un año nos propusimos organizar un conjunto de actos para darle brillo a estos 50 años de festival de cante grande fosforito de Puente Genil. Nos reunimos en varias ocasiones en el ayuntamiento un grupo de personas con el objetivo de que este 2016 quedara en la retina sonora de los amantes del flamenco de manera importante. De aquella tarde de propuestas de ideas frescas hemos celebrado un pequeño ramillete gracias a la colaboración de la Junta Andalucía, de la Diputación de Córdoba, de la Fundación Cajasol, del Ministerio de Cultura y que han supuesto hasta hoy una intensa convocatoria flamenca que han intentado tocar todos los palos desde la presentación del disco de Julián Estrada, exposiciones, el concurso Membrillo de Oro del que nos sentimos enormemente orgullosos, el recital de Miguel Poveda que lo pudimos disfrutar a pesar de esa aguilla que nos caía, la noche blanca de flamenco de Puente Genil en la que hemos puesto en todas las calles y en muchas plazas de este pueblo el arte que todos los pontanos llevamos hasta la conferencia que disfrutamos hace poco de Antonio Fernández Díaz. Y hoy, casi a las puertas del 14 de agosto y en este patio del exconvento de los Frailes, a unos escasos metros de lo que va a ser la sala museo dedicada a Fosforito, estamos presentando este libro que une negro sobre blanco lo que siempre permanecerá inseparable como es el maestro Antonio Fernández Díaz y nuestro festival. Quiero felicitar por ello a Diario Córdoba por este magnífico trabajo, a todos los que lo han hecho posible, a las instituciones y a empresas que han colaborado para que este aniversario suponga, para que este regalo suponga eso, pues, algo que acompañemos a los 50 años de festival, para promocionar al flamenco como arte, al maestro Fosforito como leyenda del cante y a nuestra ciudad Puente Genil como tierra flamenca. Hoy, que Paco Luis está también recordando su pontanesía, quiero resaltar la aportación y la convicción de un periódico como Diario Córdoba en la defensa y promoción de nuestro patrimonio inmaterial, que nace siempre de las entrañas de un pueblo, que está pegado al corazón más artístico de los andaluces y que desde la garganta sonora de un cantaor como Fosforito ha podido conquistar todos los tablaos y teatros de nuestro universo. Sin duda, desde la responsabilidad de quien quiere contar la historia con mayúsculas, Diario Córdoba ha estado presente en nuestros casi ya 50 festivales y los ha proclamado por la rosa de los vientos a través de sus páginas que han rozado las yemas del alma de miles de cordobeses como invitación a la noche del 14 de agosto o como relato sentido para los que no tuvieron la suerte de acompañarnos en ese festival. Muchas gracias por vuestro trabajo y muchas felicidades también por esos 75 años tan bien llevados en el mundo de la prensa. Y es esta misma responsabilidad la que ha logrado Ilvanás con hilos de oro a todas y cada una de las corporaciones municipales que desde 1967 han creído desde el verbo de la fe en un futuro mejor que con el festival de cante grande Fosforito construimos un pueblo mejor un puente genil con las luces más largas proclamando nuestras raíces centenarias para florecer como sentido árbol del flamenco. Por ello desde aquí mi reconocimiento personal a todos los alcaldes que me han precedido y que han contraído para toda la vida en la salud y en la enfermedad matrimonio eterno entre cante grande y puente genil. Y además de por responsabilidad por amor Antonio Fernández Díaz el maestro Fosforito arrancó el compromiso de este pueblo con su festival y de su festival con Puente Genil. Por responsabilidad como genio enorme y universal que quiere contribuir a evangelizar con tonada y seguirilla con fandango y soleada el corazón de los mortales descubriendo la belleza que surge de la garganta de un cantaón. Y por amor enamorado además de Maribel de este arte hondo que es su vida para que siempre nos quede en cualquier rincón de Puente Genil su pueblo un cachito de su corazón. Como alcalde de Puente Genil os pido permiso para que desde aquí entre estos arcos centenarios y convocados a asamblea por nuestro milenario genil muestre mi gratitud para siempre con todos y con todas por mantener viva las ascuas que arden el corazón flamenco de nuestra ciudad. Y además de mi gratitud os dejo mi compromiso mi compromiso de seguir apostando con responsabilidad y cada día más con cariño para que compartiendo las palabras de un poeta esta tierra de piedra arcilla cal y agua convertida en pueblo solo pueda tener un nombre Puente Genil un río de cante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues después de estas maravillosas palabras de nuestro querido alcalde damos por concluido este acto yo creo que ha sido del agrado de todos y gratificante para todos un acto entrañable y ahora vamos a tener aquí una copita donde podremos charlar un poquito y disfrutar. Gracias a todos.